Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a una discusión abierta que ya comienza. Una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Se dice que hay algunas ciudades que están agonizando. Santiago pareciera que está en este estado hace muchísimo tiempo. Se sigue construyendo, hay ausencia de planificación. Fíjese que dentro de la región metropolitana se piensan autorizar 10.000 hectáreas más para construir viviendas. 10.000 hectáreas más. No tenemos vías de acceso adecuadas, no tenemos sobre todo la planificación y la segregación social es tremenda. Los terrenos más modestos, más mal ubicados, con los peores servicios se le entregan a las viviendas sociales y se le entregan a la gente pobre. Llegan a una comuna, no hay colegios ni hospitales preparados para recibirlo. Tenemos un millón y medio de autos andando. Cuando uno planifica, cuando uno quiere saber cómo se construye una ciudad para la calidad de vida, se llama urbanismo. Eso es lo que entramos a hablar. ¿Qué va a pasar con esta ciudad? Como muchas otras de nuestro país, comenzamos de inmediato a saludar a nuestro panel de lujo y de expertos. Saludamos a don Rodrigo de la Cruz, decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Enrique Vial, arquitecto y planificador urbano. Bienvenido. Urbano. Gracias. Muchas gracias. Don Marcelo Reyes, arquitecto. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y ha tratado por años. Ya ha conseguido muchas cosas de defender la ciudad. Saludos a don Patricio Germán, presidente de la Fundación. Defendamos la ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo la entrevistaba cuando yo pesaba como 15 kilos menos. Y ahora tenía harto más pelo. Oigan, señores, ¿qué es el urbanismo y de qué adolece esta ciudad de Santiago, que es la que está más grave porque también hay situaciones similares en regiones, pero apartamos por la de Santiago? ¿De qué adolece esta ciudad? ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? Bueno, yo creo que las ciudades, cuando llegan a un cierto tamaño, a una cierta cantidad de habitantes, empiezan a sufrir cambios de magnitud, de problemas de mayor magnitud. Santiago pasó ese ilímite hace bastante tiempo. Ciudades por sobre un millón y medio de habitantes ya tienen problemas graves de funcionamiento. Y, por supuesto, el urbanismo, lo que se refiere a la urbe, que no es lo mismo que la ciudad, porque la ciudad de las cívitas tiene que ver con las instituciones. Tiene que ver con las instituciones que regulan la ciudad. Pero el urbanismo tiene que ver con esa situación construida. Eso que está construido ahí donde habitamos. Entonces, bueno, obviamente que la habitabilidad se vuelve difícil cuando empiezan a haber problemas de... Y si tú a Santiago le haces un hemograma, un examen de colesterol y un escáner, ¿qué enfermedades le encuentras? Bueno, quizás, precisamente, uno de los problemas que surgió Santiago fue un explosivo crecimiento durante los años 60, con una migración del campo a Santa... Digamos, las proyecciones que habían en esos años hizo colapsar todo el sistema de planificación que tenía. Hoy día estamos viendo efectos de ese colapso, pero el proceso, en cierto modo, no se ha detenido. Consulta, Enrique, ¿qué te dice la radiografía de Santiago cuando la miras hacia la luz? Yo no soy tan pesimista. Yo creo que la radiografía muestra que hay algunos problemas, pero que para los cuales hay remedios, digamos. No veo que vayamos a una situación terminal, así como hay muchas personas que sostienen que Santiago ya está colapsando. Eso ahora colapsando a mí a veces me sorprende, porque suena muy bien, pero no significa nada finalmente. Yo creo que, como bien decía Rodrigo, esto es una cosa que se acarrea de mucho tiempo. Son enfermedades que parten y las inercias urbanas son muy largas. Digamos, lo que pasa hoy día tiene consecuencias en 30 años más. Efectivamente, la migración explosiva que ocurrió en los años 60 y 50, incluso antes, significó un golpe para la ciudad, del cual todavía estamos recuperándonos. Pero la ciudad en esa época y los planificadores en esa época reaccionaron bien, a mi juicio. Marcelo, ¿cuál es tu diagnóstico de la ciudad de Santiago? ¿Por dónde pasan las fallas? ¿Qué ejemplos podemos dar a la gente para que entienda aquello bueno y aquello malo que tiene la ciudad? Bueno, Santiago es una ciudad con muchos atributos. Es una ciudad que reconocía a nivel internacional por tener condiciones, definitiva, que la hace muy agradable para vivir, pero en algunos lugares, digamos, en algunos sectores. Básicamente, el principal problema que tiene Santiago hoy día es la segregación, el cambio estándar brutal que existe entre la calidad de ciudad que uno observa en algunos sectores de Santiago respecto a lo que se observa en otros sectores de Santiago. Y creo que eso es una cosa observable. Yo estuve hace algún tiempo atrás en Europa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y fui con mis niños chicos y a cualquier plaza donde fuera había un estándar de juegos infantiles, de árboles, de sombra, que hacía muy agradable. Hoy día, donde yo vivo, que en la comuna de Ñuñoa, los espacios públicos son de muy deficitaria calidad. Para qué decir si uno va a San Ramón, La Pintana, bueno, La Pintana en realidad ha hecho un esfuerzo importante, pero otras comunas del norte, aquí mismo, cerca, en Conchalí, en Independencia, uno encuentra que el espacio público, el equipamiento para los niños, para la gente de la tercera edad, es muy deficitario. Y por cierto, igual que un montón de otras familias de Santiago, reconocían el Parque Bicentenario de Vitacura el mejor estándar de espacio público, juegos infantiles, y vamos todos para allá, y colapsa el fin de semana el Parque Bicentenario de Vitacura, porque eso es lo que se reconoce como lo que debiera ser patrimonio, y debiera estar en condiciones, en las condiciones básicas, en el fondo del equipamiento, en todos los lugares de Santiago, y no solamente en Vitacura. A mí realmente me duele y me indigna esa diferencia. Uno entiende que los espacios privados sean distintos, pero los espacios públicos debieran ser algo que garantice... La ley de arrestos municipales, que es otro tema. Claro, porque había dos patas, podía hacerlo. Bueno, primero que todo, debemos destacar la decisión que ha tomado el gobierno en orden de cambiar el nombre al Ministerio de Vivienda, porque actualmente se llama Vivienda y Urbanismo. El gobierno ha entendido que era una mentira eso de que se llame de urbanismo. En Chile no existe urbanismo, nunca ha existido urbanismo. De tal forma que de acuerdo a los lineamientos que le entregaron 29 expertos al presidente de la República en días recientes, en donde se establecen una especie de política nacional de desarrollo urbano, ahí se señala que el nuevo ministerio, que también va a absorber a bienes nacionales, se llama De Vivienda, Ciudades y Bienes Nacionales. Punto uno. Segundo, yo creo que, tal como lo señalabas tú, respecto al crecimiento de la ciudad de Santiago, debemos considerar que la ciudad de Santiago, en el fondo, es una región. La región tiene 52 comunas. Correcto. Y estas 52 comunas, lamentablemente, hemos llegado ya a cifras nuestras, no cifras del INE, porque yo no les creo a las cifras del INE, por las razones que todo el mundo sabe, pero de acuerdo a las cifras nuestras, que son las legítimas, ya hemos excedido los 7 millones de habitantes en la región metropolitana. Ustedes comprenderán que un país que tiene 17 millones de habitantes y concentra al 43% de la población en una sola región. Y creciendo. Y creciendo. Y curiosamente que esta es la región más chica de las 15 regiones que existen en el país. Por lo tanto, es una locura. Comparto tu diagnóstico en términos de que hay que hacer algo, porque nosotros tenemos... ¿Por qué no ha habido urbanismo? ¿Tú me preguntas a mí? Sí. Bueno, yo voy a ser lapidario, y yo creo que ustedes van a compartir mi apreciación. Bueno, en Chile no existe urbanismo porque no existen políticas, primero que todo, de ordenamiento territorial. Los grupos empresariales que lucran con el recurso suelo, ellos no quieren que haya un ordenamiento, una planeación. Ellos quieren vivir en la ley de la selva, en donde el más grande se come el más chico. Eso es así. Ahora, no existe urbanismo porque... Y en esto no le quiero echar la culpa a este gobierno, sino que también a los gobiernos anteriores, incluso al régimen militar, etcétera. Yo diría que desde el año 73 a la fecha, quien dirige el tema del desarrollo, desarrollo, no es la palabra que cabe, del crecimiento de las ciudades, es el sector privado que está en el negocio de la construcción. Y eso es así. Y nosotros tenemos un Ministerio de la Vivienda, perdónenme la gente que nos está escuchando, si soy muy brusco, pero el Ministerio de la Vivienda, en nuestra opinión, es una comparsa de los grupos que lucran con la construcción. Y eso lo estamos verificando en el día a día, y tenemos la esperanza de que con esta política nacional de desarrollo urbano, las cosas cambien a partir del próximo gobierno. Sí, yo comparto eso, pero le pondría fecha. Yo creo que en un momento en Chile había un urbanismo, y una regulación de las ciudades, pero a partir de la introducción del libre mercado, se eliminó el límite urbano, se dejó, digamos, a merced del sector privado, gran parte de las decisiones de desarrollo urbano. Y yo creo que allí se produce un desequilibrio. Por ejemplo, una de las síntomas de eso es la pérdida, que yo creo que ahora sí se está volviendo a retomar el tema, la pérdida de los barrios. Los barrios son donde vive la gente, y los barrios tienen una medida. O sea, los barrios tienen una medida que va, por decirlo, de entre los 800 hasta los 1.200 metros por un cuadrado, supongamos, de 1.000 por 1.000 metros. Y se pasó a una planificación también, esos barrios tienen que tener el equipamiento que hablaba Marcelo. Tienen que tener sus plazas, tienen que tener su colegio, de alguna manera. Se está haciendo una política de recuperación de barrio. Pero en un momento se hizo otra política de planificación anteriormente, en la cual se hablaba de zonas homogéneas. O sea, entonces se quedaban zonas que eran de pura vivienda, zonas que eran solamente de equipamiento, otras comerciales, y eso genera también una ciudad que tiende a destruir los barrios. Y empieza a haber estos modelos de transporte, ¿no? Enrique, ¿por qué en Buenos Aires el argentino se siente muy orgulloso de su ciudad? Ese es el caso. Y nosotros acá, dice, oye, voy a ir a Chile, ¿dónde me recomendáis que vaya? Mira, a cualquier lado menos Santiago. Y si es de Santiago, bueno, vaya a Tampicá, al hoyo, anda a darte una vuelta, si es que hay más, un poquito en Juan y medio, vamos, pura pica gastronómica. ¿Por qué se produce eso? Un tema, yo creo que es cultural. O sea, yo pienso que el argentino viene de una tradición tal vez más europea, más urbana. Hay más, las ciudades latinas, digamos, de Europa, hay mucho más cultura urbana. La gente disfruta de los espacios públicos, sale a la calle, se identifica con los barrios. Nosotros somos más autoflagelantes. Acá tal vez tenemos una cultura rural todavía, inmersa, digamos, en nuestra sociedad, que nos hace estar incómodos dentro de la ciudad. Es una cosa bien curiosa. Y somos muy... ¿Cómo va a pasar? Por ejemplo, o sea, nosotros salimos y nos cuesta encontrar un banco en buenas condiciones para sentar. Dicen que esos son los únicos bancos que uno lo derruban en todo caso. Los espacios públicos son una gran deuda. Se ha mejorado en eso, pero es una gran deuda que tiene esta ciudad. La calidad de los espacios públicos, de las plazas, de las calles, de las arbolidas urbanas. Fíjate que los alcaldes deciden de repente echar abajo todos los árboles de una calle porque están apestados. Bueno, ¿y por qué están apestados? Porque la misma municipalidad no hizo su trabajo de mantenerlos en buenas condiciones. Entonces, de repente, te cambia completamente un paisaje urbano que puede ser muy querido por los habitantes y se echa a perder. Vamos a hacer una... Sí, no, no, no. El tema de la planificación, porque a mí me preocupa ese tema. Tú me preguntabas antes por qué no hay urbanismo. Hay varias causas. Una, la palabra planificación entró en desgracia en este país a partir de los años 70. O sea, se confundió con esto de la planificación del Estado, de la planificación económica, de la planificación compulsiva. Y como que se echó la idea de que la ciudad debía ser planificada y se privilegió que fuera privatizada la planificación, en el fondo, como dice Patricio acá, a través de las operaciones inmobiliarias. Por otro lado, las universidades también descuidaron ese tema. Hoy día son muy pocas las universidades donde se enseña planificación urbana. Muchas veces se confunde con diseño, diseño de gran escala, que es muy distinto, que también es necesario. Pero la planificación, donde tú integras transporte, integras servicios sanitarios, espacios públicos, usos de suelo, conceptos urbanos de crecimiento, eso hoy día la universidad en Chile es muy rara. Vamos a una pausa y a la vuelta. Les voy a tirar algunos de los tips. Aeropuerto de Cerrillos, ¿qué pasó ahí? Porque eso es la parte supuestamente de una planificación o un crecimiento urbano, no tengo idea. Planos reguladores. Cada comuna tiene el suyo, ahí como que para que lo expliquemos a la gente. Cada una debiera tener el suyo, pero tampoco es así. Dicen que es una ley de la selva. Y que no todos la respetan, incluso. No, no se respeta ni el regulador del Estado. No, nada, nada. ¿Volvemos, Martín? Ya. Ya estamos de vuelta acá, en la actualidad central. A ver, explíquenme los planos reguladores, porque vemos que en algunos sectores se vota el plano regulador, en una parte los tenemos claros, en otros lados no. De repente uno no entiende cómo hay un edificio tremendo al lado de una casa que perdió el sol y la privacidad de un día para otro. Entonces, explíquenme a la gente qué consiste el plano regulador de la comuna y si existe un plano regulador general para la ciudad, porque si hay una comuna que... Esto es como bien absurdo, es como cuando en un barrio cerraron las botellerías más temprano, pero la vereda del frente es de la otra comuna, yo no compraba la... Bueno, la gente que yo conozco, yo no compraba la botellería al frente. Entonces, ese desorden es lo que cuesta entender. Entonces, a ver si alguien me lo puede explicar. Sí, explíquenme tú. Mira, la ley general de urbanismo y construcciones, que es la ley que rige, entre comillas, el urbanismo, establece que las comunas tienen la posibilidad de generar un plan, y es un plan que se vota a nivel del consejo municipal, donde se pueden establecer condiciones de edificación, de uso de suelo, vale decir, se establecen las alturas, se establecen los usos, se establecen las relaciones porcentuales, digamos, ocupación de suelo, en fin. Pero siempre en el marco, en el caso de existir un instrumento mayor, como un instrumento intercomunal o metropolitano, como es el caso de Santiago, en el marco de normas mayores que pone el Plan Regulador Metropolitano. En el caso de Santiago hay un Plan Regulador Metropolitano, y es un plan que define o promueve el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y que se aprueba a nivel del gobierno regional. Lo aprueban los consejeros regionales, y es un tema que yo creo que es bastante relevante, digamos, destacar. El orden institucional que está detrás de la toma de decisiones respecto de aquellos asuntos que van a impactar finalmente en todas las comunas. El consejo regional, yo lo hago en clase porque soy profesor, está constituido por consejeros regionales que no conoce nadie. Yo no conozco nunca a nadie. He ofrecido un 7 a mi estudiante a ver si alguien me señala el nombre de algunos de las personas, de algunos de los consejeros, que son los que resuelven finalmente, por ejemplo ahora, la modificación CIEL, para dónde crece la ciudad de Santiago. ¿Pero va a cambiar ahora? Sí, bueno. ¿Pero yo puedo, por ejemplo, pedir vía administrativa, Pato, que me solucione este problema legal si me está topando para construir? Bueno, antes que nada yo voy a complementar un poco lo que tú señalas. En Chile tenemos 345 municipalidades comunas. Por lo tanto, en rigor debieran existir 345 planos reguladores comunales, obviamente. Si es que tienen área urbana, pueden haber... Sí, sí. Pero a dónde voy, sí. Sí. Pero la mayoría tienen área urbana. Tenemos también a nivel regional los planes reguladores intercomunales. Exactamente. Y hay muy pocos. Fíjate que el tema del escandaloso molde Castro, yo creo que en cierta medida fue producto de una ausencia de un plan regulador intercomunal. En esa región no existe. Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Tú me acabas de decir, si es legítimo, ¿no es cierto?, que se hagan modificaciones en los usos de suelo a través de vía administrativa, ¿no es cierto?, a la luz de lo que se pretende ahora por parte del gobierno de cambiar el uso de suelo a 10.000 hectáreas agrícolas para transformarla en urbana con las consiguientes plusvalías patrimoniales para la gente, digamos, que hizo lobby ante el gobierno, que varía antes que no ante este gobierno, ante el gobierno anterior, para obtener esa ganancia económica. Bueno, ahí es donde nosotros estamos señalando que es importantísimo que todas estas materias de mucho, ¿cómo te podría decir yo?, de mucho impacto sean decididas a través de las leyes. Si nosotros le damos representación a diputados, a senadores, etc., etc., que van un par de veces a la semana o al paraíso, yo creo que estas materias importantísimas tienen que ser decididas por leyes. Pero en Chile, lamentablemente, todos estos arreglines, porque esta expansión urbana que estamos comentando es un arreglin, es un arreglin de negocio, esto es un modelo de negocio. Pero aquí los diputados y los senadores no tienen ni idea, ellos no han opinado, ellos no han aprobado nada. Estas aprobaciones se hacen a través de resoluciones administrativas que firma el intentente de turno. Y voy a decir algo respecto a los intendentes, que ustedes todos van a compartir lo que yo digo. Aquí no pueden existir políticas coherentes, porque a los intendentes, son una especie de solucionadores de problemas, los cambian a cada rato. O sea, un intendente... Un delegado. Claro, bueno, el intendente, el representante, el presidente de la República en cada una de las regiones, pero a los intendentes los cambian cada año. Por lo tanto, ese individuo no va a tener una carta de gana, o va a tener una forma de operar en el mediano y en el largo plazo. O sea, ahí hace falta el alcalde mayor. Ah, el alcalde mayor es un gran tema. Bueno, una de las cosas que pasa en nuestra ciudad es la excesiva segmentación de todo. O sea, 52 comunes, decías tú, en la región metropolitana, 32, 34, estamos ahora en la región metropolitana, que tienen que coordinar sus planos reguladores. Eso es una división excesiva para planificar. O sea, es microplanificación. Los planos reguladores, que vienen en Chile desde los años 30, fue el primero el de la Comunidad de Santiago, cumplieron su razón de ser, que era dar una especie como de estabilidad en el tiempo donde las cosas van a ocurrir. Incluso los mismos mobiliarios lo piden a veces, porque a veces uno piensa que no se necesita nada de planificación, bueno, el plan regulador es un instrumento clásico de planificación, y las mismas fuerzas, digamos, económicas lo necesitan. Ahora, efectivamente, como señala aquí mi amigo Patricio, hay manipulación de estas cosas, y hay fuerzas, y hay poderes, y hay cosas que se hacen a veces, digamos, ocultas de la ciudadanía. Pero, en general, el plan regulador cumplió su función en el tiempo. Lo que ahora falta es una segunda como generación de plan regulador en donde haya gestión, donde los municipios, o agrupaciones de municipios, ya que planteaste el tema del alcalde mayor, puedan gestionar el territorio, que es bien distinto. Y eso tiene que hacerse de cara a la opinión ciudadana. Hoy día, los planes reguladores, la manera que tienen de incluir a la ciudadanía, es muy, muy deficiente, por decirlo menos. O sea, se exhibe el plan dos veces en la municipalidad, la gente tiene la opinión de cartearse con el alcalde, digamos, y si es que quiere le responde... Bueno, la alcalde es su votación. No es vinculante. Además, se usa un lenguaje muy críptico. Entonces, nadie le entiende nada. Oye, perdón, yo te quiero hacer un... Pero a mí te lo digo. Sí, perdón, porque estáis... No, es que también se entiende un poco más lo que hace un plan regulador, lo que refine. El plan regulador define usos de suelo, define alturas, densidades, define calles troncales, calles secundarias. Entonces, en cierto modo, determina el valor del suelo también. Claro. ¿Ya? Ahora, como instrumento de planificación territorial, está, a mi modo de ver, yo sería más drástico que tú, absolutamente insuficiente. Es un instrumento que se manipula, y yo diría que hoy día hay otros instrumentos para manejar, precisamente, estrategias, y volviendo un poco, hablando un poco de sustentabilidad, que son de estrategias territoriales. ¿Ya? O sea, por tener un ejemplo. Si tú, una panadería, se instala a una cierta distancia porque si se ponen más juntas, no compiten. Claro. ¿Ya? Eso es una forma de establecer el territorio, ¿ya? De ocupar el territorio de una manera razonable. Lo mismo que hablamos de los barrios, los barrios es también una forma de planificar el territorio. Pero los barrios, por ejemplo, no están en ningún plan regulador. No existe ningún concepto. El elemento cualitativo no está. No existe. Entonces, resulta que la gente es lo que se identifica con los barrios. Lo que hablábamos recién de la participación ciudadana, la gente que defiende sus barrios no defiende una densidad o un uso de suelo. Defiende su identidad, su pertenencia. Su pertenencia, sus raíces. Entonces, eso yo creo que se está recuperando en algunas comunas. ¿Y eso por qué se ha dado? ¿Se ha dado por razones comerciales? ¿Me lo ha definido el mercado? No se ha dado a pesar de las razones comerciales. Porque precisamente las movilizaciones de los barrios están parando, digamos, la comercialización de sus barrios. Oye, había un proyectazo que era en el ex aeródromo de Cerrillos. Sí, el portal bicentenario. El portal bicentenario. Incluso dijeron que debía estar la casa presidencial. Eso es para vender la pomada. Claro, depende del presidente. ¿Cómo estaban las encuestas? El día que voy a comprar casa, el presidente anda abajo y voy a sacar la más barata. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el tema lo conocemos bastante, en realidad. Y efectivamente, durante muchos años, los dueños de grandes extensiones de terreno que están en un sector de valor natural que está al sur poniente del aeropuerto de los Cerrillos, en que parece ser el aeropuerto y no aeródromo, como mucha gente lo llama. Ese aeropuerto tiene 254 hectáreas. Entonces, las bases aéreas tienen unas zonas de aproximación, que se llaman, para evitar los problemas con los despegues. Conos de acercamiento. Conos de acercamiento. Y resulta que grandes propietarios de estas hectáreas que eran del orden de las 2.000 hectáreas, que tenían limitaciones para la intensidad del uso del suelo, la altura, los conos, esa gente estaba complicada porque no podía hacer negocio. Entonces, durante mucho tiempo, le pidieron a una comisión preocupada del desarrollo y de la mantención de los aeropuertos y de los aeródromos a nivel país que, por favor, le acortaran la pista de aterrizaje del aeropuerto de los Cerrillos. Porque, por lo menos, se iba a poder hacer algo en la medida que la pista fuera más corta. Claro, porque pasan aeronaves menores que requieren menos tasas de aproximación, aterrizaje y después... Bueno, los técnicos, permanentemente, y esto fue durante muchos años, se negaron a esa paliteada, como se dice vulgarmente, pero el año 2004, con la llegada de un ministro, se cortó por el camino más sano. Vamos a solucionar el problema, Jaime Rabinés, vamos a solucionar el problema, no vamos a cortar ninguna pista, sino que vamos a clausurar el aeropuerto. Lice y llanamente. Y en una operación absolutamente ilegal, tal como fue confirmado por la Corte Suprema, se hicieron una serie de cambios urbanísticos que, lamentablemente para ellos, han sido fallados por la Corte, en términos de que son ilegales. ¿Y qué va a quedar eso al final? Mira, es que déjame... ¿Un negociado? Yo no puedo decir que fue negociado, porque no me consta que alguien haya ganado plata hasta el momento con eso. No lo sé. Yo lo único que sé, que de los terrenos que están en la base aérea, un solo terreno se ha vendido, lo compró Horst Polman. El resto de los terrenos no se han vendido y no se van a poder vender porque hay un fallo que dice que no se pueden hacer negociaciones mientras esto no sea resuelto. Ahora, ¿qué pasó con la Corte? La Corte impugnó una decisión del gobierno anterior en términos de que el cambio de uso de suelo, de infraestructura aeroportuaria a habitacional mixto, se tenía que hacer a través de un estudio de impacto ambiental, tal como lo manda la ley. Si la Corte Suprema lo único que está haciendo en el último tiempo es aplicar la ley, pero la administración del Estado chileno es renuente a aplicar la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso está parado. Entonces, mira, acá va una cosa, voy a una pausa. Quiero que a raíz de este caso lo tomemos como ejemplo de lo que ha sido y lo vayamos proyectando también al resto de Chile, porque no dejemos afuera a las regiones. Estoy pensando en Concepción, estoy pensando en cierto modo en Antofagasta, algo de la Serena, Puerto Montt, Temuco, que está todo como el consumo, pero no terminado. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta acá en Actualidad Central, aprendiendo algo de urbanismo, conociendo cómo se va a ir desarrollando o creciendo, hay diferencias muy grandes entre una cosa y otra, cada una de las ciudades. Partimos por Santiago y ahora nos vamos a ir un poquito a la región. ¿Qué te dice a ti cuando ves ejemplos como este, el Costalera Center, el Mall de Castro, en fin, cuando de repente uno mismo, se ha fijado, ahora pasa, y como ahora con los sistemas de construcción, ¿y este edificio dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Y dónde van a estacionar tantos autos? Y no sabemos dónde estacionar. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, ¿y quiénes son los responsables? ¿Existen los responsables como tales? Porque no parecerá que todos mandan y nadie manda. El caso, a mí me llega muy de cerca el caso del Mall de Castro, porque yo, además de unificador, participo en el Consejo de Monumentos Nacionales, y ahí estamos impactados con lo que pasó, porque ahí debía haberse protegido, la Iglesia de Castro es una iglesia que patrimonio de la humanidad, junto con otras 15 iglesias de la isla. ¿La Unesco fue muy dura? Sí, iba a ser más toque. Muy dura. Estas decisiones, efectivamente, son grandes inversiones, que ocurren muchas veces en comunas que están buscando que vengan inversionistas, porque todo se mide finalmente en cuánta inversión generó la administración del alcalde. Entonces, aparece de repente una comuna que no tiene muchos ingresos, no tiene mucha inversión, se depende mucho del Fondo Común Municipal, aparece un gran inversionista, y le dice, mire, yo puedo hacer esta cosa, pero por favor, ajusten un poco dentro de lo que usted pueda, hasta las reglas del pueblo. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. Y eso no se entera la ciudadanía, se entera ya cuando uno ve aparecer este monstruo. Hay otros países donde se exige por ley que antes de construir una cosa de este tipo, aparezca un letrero y la gente se informe y tiene un periodo para la gente poder oponerse con argumentos, incluso de organizaciones ciudadanas muy fuertes, que pueden parar esas cosas. Aquí no, aquí uno se entera cuando ya la construcción viene y que se cambió el plan regulador. Yo participé en el caso de Providencia cuando se votó el cine Las Lilas, me acuerdo, fue unos velató, y la explicación del alcalde era, bueno, esto usted debería haberlo alegado hace cuatro años atrás cuando se modificó el plan regulador. Yo siendo planificador urbano no me enteré de eso, no supe, porque este lenguaje es crítico muchas veces que se usa, y efectivamente se podía hacer esta gran torre frente a una plaza. Y se acabó la... Una pregunta súper de sentido común, ¿cómo planificas una ciudad? Muchas otras cosas, energía, educación, salud, lo que tú quieras, cuando cada uno de los que llegan a administrar la ciudad, o la comuna, ahí vuelve a lo mejor la figura del alcalde mayor, me va a decir, está planificando para su gobierno nomás, para sus cuatro años, sus seis años, entonces no hay planificación porque los resultados de la inversión que haga ahora, no los voy a ver yo, sino que los vaya a ver tú, que puede ser el próximo alcalde, o él dice llenamente, no me quiero comprar el problema yo, así que yo te voy para allá. Entonces, en ese sentido, hay una carencia que vaya al mayor largo plazo si un gobierno dura cuatro años, y cada uno lleva agua a su molino. Sí, bueno, claro, la posibilidad de planificar ciudades es bastante limitada, generalmente las ciudades se construyen en el tiempo. Por ejemplo, acá cuando hubo el terremoto de Chillán, en el año 39, se cayó toda la ciudad. Y hubo una posibilidad allí, incluso fue llamado, le convocía el gran arquitecto del siglo XX, ¿no es cierto?, que ofreció hacer la planificación de la ciudad. Y eso, acá no se permitió. Los arquitectos chilenos dijeron, no pues, ¿cómo va a venir alguien de afuera? Siendo una eminencia mundial ya, ¿no? Pero son pocas las oportunidades, efectivamente. Y evidentemente que en las políticas a largo plazo se hacen muy difíciles. Entonces, siempre es un proceso de pequeños proyectos. Marcelo, mira, yo creo que lo que tú has señalado repercute, o tiene que ver con el orden institucional. Yo insisto con ese asunto. Efectivamente, no tenemos una institución que permita mirar de largo plazo. O sea, aquí se hacen planos reguladores, pero los planos reguladores son especies de dibujos que se cuelgan y carpetas, pero nadie se encarga posteriormente de implementarlos. Posteriormente vienen las otras autoridades y los cambian. Y a veces se demoran en tramitarse, en fin, y a veces ya cuando están tramitados y hay algo que ocurrió. Entonces, en otras, claro, está la expectativa del alcalde mayor, como existe en Bogotá, digamos, que hay un alcalde mayor y alcaldías menores, ediles, concejales mayores, y todos los problemas de la ciudad se discuten en el contexto del consejo comunal de la alcaldía mayor. Ahora, yo no sería tan pretencioso en primer término. Yo, en algunos países y en algunas ciudades metropolitanas, digamos, del mundo, se han implementado agencias de desarrollo urbano que han logrado a través de facultades que les entregan legalmente, en el fondo, reunir, reunir un conjunto, valga la redundancia, de facultades que les permitan, en el fondo, resolver estos problemas de coordinación, de coherencia y de administración del plan. Porque el problema no es generar un plan, sino es llevar a cabo el plan. Pero dime una cosa, cuando una ciudad, ya quedó con problemas. Por ejemplo, se construyeron muchos edificios en cierta calle, me estoy figurando una que es para la Araguena y en Vitacura, por ejemplo, no donde estacionarse. ¿Cómo puede solucionar eso si ya están los edificios, están las avenidas puestas? no es cosa entrar a demoler y construir un parque de estacionamiento porque sería una cuestión exorbitante. O sea, llegar al Brasilia de Oscar Nimeyer es una cuestión idílica y nosotros acá estamos prácticamente en la otra cara de la moneda. Nosotros llegamos tarde, lamentablemente. Ahora el tema de fondo es la falta de institucionalidad. Y cuando hablo de esto yo me estoy refiriendo a la clase política. Los diputados, los senadores, los ministros, etcétera, etcétera, no tienen en su ADN el tema de la ciudad. Yo creo que le hacen el quite. No es que no entiendan. Muchos entienden y sabemos bastante, pero le hacen el quite. Fíjate que el ejemplo más claro está en relación al adefenso ese que se está construyendo en Castro, ese molde Castro. Fíjate que allá hay diputados, hay senadores, hay mucha gente y aunque tú no lo creas, aunque la gente que nos está viendo no nos crea, ninguno de estos hombres públicos que aparecen en el Mercurio y en todas partes... Pero las encuestas reflejan a la población que está feliz con el pueblo. Es que lo que te quiero hacer resaltar es lo siguiente. Ninguno de estos honorables hombres públicos que tienen cobertura periodística en todos lados ha emitido ningún juicio respecto a todas las ilegalidades que se han cometido en la construcción de ese molde Castro. ¿Y la población de Castro que está feliz? No, perdón, perdón. Déjame ser imprudente. Eso no es así. Te tengo que decir que estoy en desacuerdo contigo. Me gusta el desacuerdo. Fantástico. Fíjate que después que se produjo la controversia y no solamente a nivel nacional sino que a nivel mundial porque la fotografía que aparece en internet aparece en todas partes del mundo. El alcalde que es un hombre bastante despierto para validar proyecto ilegal eso lo sabe todo el mundo incluso en dictamen de la Contralía una cosa de este porte donde se describen todas las irregularidades para validar su iniciativa comercial llamó a una consulta ciudadana pero lo hizo después de que se otorgó el permiso. Las consultas siempre son antes porque lo que se pretende es tomar conocimiento de qué es lo que quiere la gente y efectivamente en la consulta el 90% de la gente que votó votó a favor del MOL pero lo que no se ha dicho nunca nadie lo ha dicho y aprovechamos esta cámara para decirlo que la gente que fue a votar representaba el 20% de todos aquellos que estaban inscritos en los registros electorales con lo cual uno concluye que toda esa gente que no fue a votar no estaba ni ahí con el tema del MOL no le interesaba entonces el tema de fondo cuál es y yo creo que es muy importante estos programas pero uno no quiere decir que estaban en contra esto también es como no, no es que lo que fueron a votar son todas esas personas digamos que de una u otra manera las llevaron son clientes son clientes mira el clientelismo el asistencialismo en el fondo lo que pasó ahí también es que el MOL la localización y la forma como tú dices es ilegal de construir muchos más metros cuadrados la autorización ¿no es cierto? se hizo así pero que la necesidad de lo que había es verdad oye estoy totalmente de acuerdo con esto yo creo que por ahí va a consulta Castro necesita un MOL según esto pero el problema que lo localizaron en el lugar más inadecuado y ese fue el problema y el cómo ahora estamos todos en... hay que reconocerlo como arquitectos nosotros los MOL no nos gustan eso hay que decirlo pero porque preferimos la ciudad tradicional ¿no es cierto? porque hay en medio de las áreas centrales la ciudad clásica que nos gusta más y además se convierten en plaza pública exacto ahora hay que reconocer que el MOL pero son muy cómodos hay que reconocer exactamente que el MOL porque en el invierno está lleno de calor y en el verano con el rique hay que reconocer que el MOL produce satisfacción y nos gustan los MOL como sociedad en Chile parece que hay más MOL que en cualquier ciudad latinoamericana eso es lo que he oído o sea estamos todos bien entusiasmados con esta idea de MOL y por qué uno claro parece como una cosa en la región digamos por qué la gente de Santiago me dice que yo ahora no puedo tener MOL esa es una dicotomía falsa efectivamente pueden perfectar de tener MOL si el problema es donde se colocó el MOL el MOL hay espacio si Castro tiene espacio adecuado además el MOL está pensado un poco para el vehículo no está pensado para estar metido dentro de una ciudad porque los que generan problemas de congestión son gravísimos pero más bien eso digamos y bueno hay algo en la manera de hacer la consulta y cómo se hacen las preguntas ¿no es cierto? hemos sabido acá eso yo quisiera decir que hay algo bueno que está ocurriendo que la propósito de estos casos desde la primavera árabe en adelante yo te diría han ido surgiendo lo que hicieron en Ciudad Vida aquí en Chile ahí uno empieza a ver en el fondo un movimiento ciudadano que empiece a incidir finalmente la decisión y eso contra todo orden legal eso vale decir los planos reguladores de acuerdo a la ley tienen que ser expuestos unos días en un lenguaje críptico la opinión que tengan los ciudadanos queda consignada pero no es vinculante después se toma la decisión que sea los gobiernos regionales o los consejos regionales deciden la planificación metropolitana los alcaldes tienen muchas facultades pero finalmente tú verás desde hace un par de años hay alcaldes que se han adelantado para no hablar de los malos nomás se han adelantado un poco se han dado cuenta que tienen que consultar antes de hacer el proyecto o antes de implementarlo es el caso de Orrego por ejemplo en Peñalolén que cuando se dio cuenta que esta cosa estaba un poco complicada la modificación del plan regulador llamó a un plebiscito una consulta ciudadana y la gente le dijo no y se acabó lo mismo pasó con el alcalde de la masa y la plaza Los Domínicos que ya estaba diseñada estaba diseñada estaba lista para construir y bueno llamaron a consulta más del 80% de la población que estaba en contra y eso no es que sea exigible no es que la ley lo exija sino que finalmente los movimientos sociales comienzan a reclamar en el fondo un espacio que no está siendo cautelado ni asegurado por vía legal pero que de todas maneras ahí existen pero ahí está el tema que señalabas tú antes del corto plazo y el largo plazo o sea la planificación verdadera lo que hace es pensar siempre en una visión de largo plazo la mirada de Estado la mirada de Estado como cuando se construyó el ferrocarril la canchilla de 60 años etcétera porque al final todos vamos a ganar en eso si logramos ordenar el territorio la ciudad al final todo se valoriza pero claro el problema es cuando estamos pensando en los próximos cuatro años y tomamos decisiones que estamos viendo los indicadores de inversión año a año como van la rentabilidad política exactamente la rentabilidad política porque entonces no puede ser más importante el tema de la planificación de largo plazo y meter eso como algo en el ADN de nuestra idiosincrasia vamos una pausa y estamos de vuelta ya ¿qué quiere tocar a la vuelta usted que lo vea inquieto? no yo precisamente dígame la pregunta y yo se la hago a la vuelta como que yo me la inventé no precisamente por ejemplo la situación que está pasando en este momento en la comuna de Santiago ya pausa y volvemos seguimos en esta discusión abierta hemos tratado de ser planificados en la las planificaciones resultan no, no, no puede ser transantiago no, siempre oye y llega la alcaldesa a la comuna de Santiago para los permisos de edificación ¿qué pasó ahí? pasó pasó lo que pasó porque resulta que desde Santiago la comuna después del censo que más creció en Chile que es en habitante es decir un fenómeno absolutamente que se había predicho y dicho por todo el mundo de que Santiago estaba siendo vaciado de habitante y pasó lo contrario y resulta que el fenómeno que provocó eso que se refleja ahora en el censo fue de una densificación absolutamente fuera de lugar o sea hay manzanas en la comuna de Santiago que tienen 5.000 habitantes por hectárea que es una locura y eso está empezando a pasar en Mata Sur entonces y resulta que no hay ninguna inversión en espacios públicos para esa gente hay una densidad enorme ahora hasta veredas angostas veredas angostas calles angostas hay veredas con tacos hay veredas con tacos y hay veredas que tienen sentido tránsito y tienen sentido tránsito o sea caminan unos por acá y otros por allá porque si no no se puede Marcelo usted tenía una inquietud porque lo veo anotando dígale ah bueno no a propósito de las veredas dice aquí un tema sobre la movilidad finalmente urbana sobre el transporte mucho se habla de transporte el gobierno acaba de anunciar un plan de transporte para el año 2000 que a nuestro juicio fundamentalmente lo que hace es reunir carteras de inversiones y dice más o menos esto todavía tiene sentido pero no es un plan en términos que no se aseguran ni los recursos además que tampoco se ha opinado ni debatido en torno a ese plan pero lo que siempre queda ausente en los planes de movilidad desde la perspectiva del transporte del ministerio de transporte de la política de transporte porque me enteré además que en el 2012 que hay una política nacional de transporte de gobierno yo no diría Estado para hacer una política de Estado tendría que haber sido discutida y difundida bueno me entero no está el tema del peatón de la caminabilidad podríamos decir por donde camina la gente o sea la gente finalmente lo que se resuelve es la intermodalidad de medios incluyendo llegando a la bicicleta con todo respeto y cariño digamos pero también hay peatones digamos y hay conflicto ahí yo creo que es un tema que hemos dejado de lado digamos nos hemos despreocupado de cómo camina la gente por la ciudad y creo que es un tema importante no está tampoco la discusión ni el debate de la política nacional de desarrollo urbano que se está discutiendo escuché al ministro en un programa hace dos días decir que había una política y yo me entero que hay un texto de política que se está en una versión final entiendo Patricio es un documento de 45 páginas que en el fondo es un saludo a la bandera está bien hecho o sea nosotros compartimos todos los lineamientos todo lo que se pretende hacer ¿todo o alguna cosa? no casi todo casi todo claro inicialmente hubo un borrador que llegó a mi conocimiento que no me gustó para nada pero afortunadamente ahí intervinieron 19 arquitectos yo creo que tú era uno de ellos sí claro en donde le hicieron ver a estos 29 arquitectos amigos del presidente Piñera que fueron los que hicieron todo esto y las recomendaciones de ustedes fueron incorporadas en el proyecto nacional de política nacional de desarrollo urbano de tal forma que hoy día yo comparto ese diagnóstico pero insisto en la medida que eso no se transforme en norma en regulación en ley no es nada pura poesía pura poesía pura retórica usted tenía un tema plantero último capítulo que tenía un tema cuando fuimos a conversar me dijo oye hablemos de esto no no lo que quería responderte era el tema de las regiones que uno termina siempre hablando de Santiago o sea finalmente nosotros mismos nos centralizamos de nuevo en la discusión hay problemas muy serios en regiones está en Antofagasta en donde existía la costumbre de ir a almorzar a la casa en días laborales en días imposibles una hora debe llegar de un lado a otro de la ciudad Concepción he estado tres horas en un taco el parque automotriz que hace el 10% al año 8% al año así entonces la verdad que siempre cuando terminamos hablando de planificación nos imaginamos claro este gran organismo que tenemos acá en el centro pero hay problemas muy serios y que hay que hacer planificación y donde hay instrumentos que tal vez pueden ser mucho más efectivos en regiones a veces que acá los instrumentos de planificación eso es lo que yo quería mencionar esa cámara tiene 20 segundos porque usted va a decir lo que quiera fútbol cocina lo que usted se le venga en ganas de cocina me puedo hablar del arroz que hace yo creo que el gran tema acá es tomar decisiones que son difíciles estamos tal vez en un sistema estamos en un sistema hoy día que hay como un cierto empate digamos en el congreso hay leyes que están esperando y durmiendo por mucho tiempo la ley general de construcción y urbanismo es un caso la ley general de construcción y urbanismo se presentó hace dos administraciones atrás hasta el día de hoy no ha sido discutida en el gobierno hay instrumentos de planificación que necesitan tener fuerza de ley que no tienen esta ley que los apoye entonces quedamos en estos planes reguladores que más o menos deciden dónde están las cosas pero no hay capacidad de gestionar eso no hay instrumentos de incentivos compensaciones protección del patrimonio a través de incentivos económicos esas cosas no están voy de allá para acá hacia ordenitos los patos la cuatro suya bueno yo creo que en la medida que tengamos conocimiento pleno de todos los errores que se han cometido en el pasado podemos estar en condiciones de mejorar la cosa yo quiero recordar a la gente que nos está viendo que hace unos 12 años atrás el gobierno alemán los alemanes son muy buenas personas son muy dadivosos regalan mucha plata le enchecaron le enchecaron al gobierno a la época del orden de los 7 millones de dólares para que el gobierno regional hiciera un análisis un catastro estudiara muy bien el territorio de la región metropolitana ese proyecto que fue elaborado se llama OTAS OTAS porque corresponde a ordenamiento territorial ambientalmente sustentable produjo un resultado pero espectacular desde el punto de vista digamos del bien público del bien común pero el gobierno de la época dijo no y lo tiene guardado y por otro lado quiero destacar una cosa tremenda que no hemos conversado está aquí rápido está aquí rápido que me piden ahora el mal uso que se le está dando a las áreas verdes las áreas verdes ayudan a oxigenar capturan el dióxido de carbono y yo quiero decir públicamente aquí que estoy en total desacuerdo con un proyecto inmobiliario de 11 torres que quieren hacer los socios del club de golf Los Leones que están muy cerca en un área verde por la cual nunca han pagado contribuciones de bienes raíces entonces con ese tema yo creo que es muy importante terminar con la chacota como dice Marcelo Garnet La 5 Muy breve yo quisiera reivindicar el papel de las políticas entiendo que las políticas no tienen sentido si no se implementan en planes programas proyectos específicos pero el hecho de enunciar una política que sea de Estado con amplio consenso y debate y discusión va a poner en evidencia la contradicción la incoherencia de los distintos instrumentos de regulación en este caso también los distintos planes y programas y las institucionalidades que se van a tener que repensar en función de estos enunciados de política Bueno, yo como decano acá estoy representando a la Facultad de Arquitectura de Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central pero quisiera invitar digamos la universidad hace mucha investigación en esto hace mucho trabajo tenemos trabajo con las municipalidades con los vecinos con las organizaciones sociales yo creo que hay que incorporar a la universidad en el debate sobre la ciudad que es muy complejo y hay mucha investigación mucho instrumento nuevo que se puede utilizar en este momento y que enriquecería el debate nacional que yo creo que debe hacerse en este tema Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias señores Muchas gracias por habernos acompañado por habernos enseñado porque de este tema sí que hay muchos que no sabemos nada y tratamos de llevarle a la casa de usted un tema país es importante que incide en la calidad de vida de cada uno de nosotros no basta con que la circulemos y la caminemos sino que también la opinemos nos referimos a la URB como usted nos enseñó muchas gracias esto ha sido la ciudad la institución Universidad Central Independencia Pluralismo Compromiso Presentó Actualidad Central Discusión Abierta